¡Gran, gran aniversario de Rojitas Producciones Internacional y el Conjunto Expresión Andina del Perú! ¡Por primera vez todos con Carlitos Rojas Jaime! ¡Después de 25 años de vida artística! ¡El difusor de la música auténtica del Santiago con Yungor y Danza de las Tijeras! ¡Fiesta Pro Salud de nuestro amigo Carlitos Rojas Jaime! ¡Domingo, domingo 28 de abril en el local Álamos, Álamos Junior! Carretera Central, paradero 11, a dos cuadras del Grifo Santa Clara. ¡Artista! ¡Ey de Pizarro! ¡Wilfredo de la Peña! ¡Zunkuzúa de Villa Tintay! ¡Zumaxonco! ¡Clavelita de Surcubamba! ¡Zumayzuncho de Villa Tintay! ¡Quilhuaita de Marcaballe! ¡Flor Andina de Tayacaja! ¡Maruja Tampia! ¡Princesita de Surcubamba! ¡Primorosa de Tayacaja! ¡Y de Condori! ¡Ana María del Perú! ¡Princesita de Huachocolpa! ¡Poyyorcita de Tayacaja! ¡Estrellita de Huancabelica! ¡Wiaymuelta de Tayacaja! ¡Zumactanqui de Kiswar! ¡Tayacajinita de Oro! ¡Amorosita de Tayacaja! ¡Príncipe de Tayacaja! ¡Jesús Ángel! ¡Flor Cantuta! ¡Elba Gutiérrez! ¡Galván Andino! ¡Antonio Vega! ¡Mensajerito de Villa Tintay! ¡Filber Alarcón! ¡Romántico John Alfredo! ¡Angelito del Mantaro! ¡Engreídas de Quichcapata! ¡Edilberto Paukar! ¡El Chacatanero Mayor! ¡Irma Villalobos! ¡Corizumay Suncho! ¡Bella Huachocolpinita! ¡La Girasol de Huachocolpa! ¡Marco Musical! ¡Los Hermanos Rojas Jaime! ¡Desde Sachacoto! ¡Llegan 20! ¡Sí! ¡21 goristas desde Tayacaja! ¡Que harán retumbar el escenario! ¡Marco Musical! ¡Hermanos Pérez Suárez! ¡Los Gorititos de Huancabelica! ¡Los Sabrositos de Tayacaja! ¡Los Huayras de Huancabelica! ¡De Víctor Chávez! ¡A un cututito! ¡Y yo me lo he criado! ¡Tornados de Huancabelica! ¡De Rodolfo Janampa! ¡Marco Musical! ¡Los Hermanos Aguirre! ¡Espectacular! ¡Danza de Tijeras! ¡Agrupación Cultural Internacional! ¡Yahuarchiche! ¡Agrupación Cultural! ¡Yahuaryacta! ¡Danza de Tijeras! ¡Hermanos Chávez! ¡Agrupación Cultural! ¡Hermanos Ceballos! ¡Desde Ayacucho! ¡Mauro Gamboa García! ¡Cringucha! ¡De Sucre! ¡Y su Danza de Tijeras! ¡Guiadoras de Tayacaja! ¡Pori Inquil de Tayacaja! ¡Flor Nunca Visto de Tayacaja! ¡Nina Salvaje de Salcabamba! ¡Feria Gastronómica! ¡Chicharrón, polladas! ¡Gaseosas y cervezas! ¡Animación de Fidel Eilas! ¡El Caballero del Micrófono! ¡Y desde Huancabelica! ¡El Piquito de Oro! ¡Gracias! ¡Gracias!